En un nuevo operativo realizado a la salida del partido copero de anoche fueron capturados dos integrantes de bandas criminales. Se trata de alias Mico, un presunto cabecilla y alias Guasón, encargado de las finanzas. Según la policía alias el Mico, capturado después del partido de anoche en el estadio Atanasio Girardot, está sindicado por concierto para delinquir, desplazamiento, porte ilegal y tráfico de armas. Además se le acusa de la extorsión a unidades residenciales de los barrios Rodeo Alto y Belén Rincón y del doble homicidio de la semana pasada en una cancha de tejo. Al parecer esta persona también está siendo investigada por la muerte de dos personas de hace ocho días, a raíz de que él ha generado una serie de confrontaciones entre grupos delincuenciales que también le rinden cuentas a la Unión, que delinque de alguna manera en el municipio de Medellín. En compañía de alias Mico fue capturado alias Guasón, al parecer el financiero de la banda La Capilla. Esta persona se dedicaba al cobro y a la captación del dinero recaudado por la extorsión y por la distribución de estupefacientes en este lugar. Esta persona también se encargaba de dotar en armamento a los integrantes y a las personas que estaban siendo inducidas a la comisión de delitos. En operativos diferentes el año pasado habían sido capturados a la salida de encuentros futboleros seis integrantes de bandas. Se trata de una estrategia de la policía para que los operativos se realicen de manera tranquila para la comunidad.